Y muy buenas a todos, ¿y tal? ¿Cómo estáis? He venido por aquí para dejar un mini tutorial de una herramienta que creo que no es muy conocida en cierta hora, sobre todo para la gente que estamos empezando y tal. No la conocemos y es muy potente. Resulta que yo siempre he tenido la necesidad de hacer agujeros sobre un objeto y necesitar que lo atraviesen completamente. Y siempre he utilizado la función de boolean, ¿no? Y es un coñazo porque tenéis que estar haciendo el negativo, luego sacando otra subtool, luego pasándola a la tool original. Bueno, me parecía bastante tedioso. Entonces he encontrado una manera de hacerlo, he aprendido y me gustaría compartirla y dejarla por aquí para que todos disfrutemos de ello. Fijaos, es una placa, ¿de acuerdo? Y necesito hacer un agujero aquí en medio con una forma en concreto. Bien, pues ¿cómo lo haremos? Primero lo que tenemos que hacer es que con la herramienta de enmascarar, crear un alfa con la forma que necesitamos del agujero, que en este caso, en mi caso, es esta de aquí, ¿de acuerdo? Es un dibujo un poco abstracto, pero nos irá bien para hacer la demostración, ¿de acuerdo? Plantamos aquí la forma. Espera un momentito, no me gusta la posición. Mira que es feo el agujero, pero bueno, es igual. Ahí mismo, ¿de acuerdo? Plantamos la forma para que se marque tanto por delante como por detrás del modelo. Y entonces ahora hacemos Control-W para crear un subgrupo distinto. Una vez lo tenemos diferenciado, hacemos Control-Shift y clicamos sobre la pieza para ocultar todos los demás subgrupos. Una vez lo tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es eliminar esa parte que hemos ocultado. Por tanto, nos vamos a, espera un momento, geometría, sí, creo que era geometría, exacto, modificar topología y nos vamos a eliminar ocult. Una vez lo hemos dado, ya podemos hacer Control-Shift de nuevo y vemos de que efectivamente nos hemos cargado toda la parte que no estaba visible. Una vez lo tenemos aquí, veis que ha hecho el corte así un poquito poligonal. Bueno, pues vamos a suavizarlo un poco yéndonos a deformaciones y pulir por características. Le metemos aquí caña y nos suaviza un poquito los contornos. Aquí lo tenemos. Muy bien. Una vez en este punto, vamos a utilizar esta herramienta tan guay que nos va a conseguir hacer un puente entre los dos agujeros. Entre el agujero de adelante y el agujero de atrás. Qué mal suena esto, por Dios. Nos vamos aquí y utilicemos la herramienta Curve Bridge. Curve Bridge es una herramienta que nos permite hacer un puente entre agujeros en la malla en dos caras distintas. Pinchamos, apretamos Shift y nos acercamos al agujero en concreto. Lo dejamos así, nos vamos a la parte de atrás y hacemos exactamente lo mismo. Pinchamos, Shift y nos acercamos al agujero. En cuanto soltamos, se produce la magia. La magia a veces está tan poquito. Aquí lo tenemos. Nos acaba de puentear los dos agujeros con una maravillosa malla entre las dos caras. O sea, me parece una herramienta increíblemente útil para hacer esto sin tener que utilizar boleanas ni nada por el estilo. ¿Qué queremos continuar? Pues vean, pues seguimos con los siguientes agujeros. Es tan fácil como pincho, Shift, me acerco. Le doy la vuelta, pincho, Shift, me acerco. Y mágicamente tenemos ya el puente hecho. O sea, es una pasada. Es una pasada. Pincho, Shift, me acerco. Me voy para atrás, pincho, Shift y me acerco. Y ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué os parece? Básicamente ha sido un mini tutorial de... Es que no llega ni a cinco minutos. O sea, brutal. Y espero que os sirva a todos, ¿vale? Venga, chicos. Un saludo.